La final para el River, en el arranque del segundo tiempo, Gallardo le pegará al muñeco, el capitán de arriba, en el arranque nomás, en el segundo tiempo, votando en dos minutos a empujar, que dio claramente Silvio, contra el Gabi Fereira, ahí fue nada para el River, el muñeco Gallardo, árbitro, abrando con el paguayo, justo mijar, que no se tiene ni un, el capitán de arriba, arranca con la carrera, puerta arriba, y alto el tiro al corta, va arriba con el penal, va Gallardo. Van a cincarra, van a hacer la cintura, va el capitán de arriba, va al penal, van a Gallardo, tiró. ¡Gol! 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 ¡Gol!